En este video veremos el orden de los primates. Veremos diferentes aspectos como características, alimentación, distribución, taxonomía. También trataremos de algunos primates. La palabra primates fue usada por primera vez por línea de 1758 en su ordenación taxonómica de los animales. La palabra deriva del latín primas que significa primero. Los primates es un orden de mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos. Tienen diversas técnicas de locomoción arbórea. La gama de tamaño de los primates es variado. Los primates generalmente tienen cinco dedos en cada extremidad. Se dice que son pentadáctilos, con uñas planas y no garras, en el extremo de cada uno de ellos. Los extremos de las manos y pies tienen almohadillas táctiles en las falanges. Las uñas de las manos y pies son planas. En la mayoría, los primates tienen huellas digitales. El orden primate pertenece a su vez al reino animalía, al filo cordata, a su filo vertebrata, a la superclase tetrapoda, a la clase mamalia, a la subclase etérea, a la infraclase placentalia. El orden de los primates incluye cuatro grupos principales. Grupo de los prosimios, el grupo de los monos del nuevo mundo, el grupo de los monos del viejo mundo y el grupo de los simios. La mayoría incluye fruta en su dieta para obtener carbohidratos fácilmente digeribles como fuente de energía. Sin embargo, requieren otros alimentos como hojas o insectos para obtener aminoácidos, vitaminas y minerales. La distribución de los primates no humanos es mucho más reducida que la de épocas anteriores. Hoy en día, se puede hallar primates viviendo silvestremente en todos los continentes, exceptuando Oceanía, Europa y la Antártida. Los primates, en su mayoría, habitan las selvas, aunque hay muchas especies que se han adaptado secundariamente a las grandes sábanas. En Asia, la distribución más suroriental está marcada por la línea de Walias, que impidió que durante los periodos glaciares se dispersara la fauna. Este límite biogeográfico explica por qué no llegaron Galápagos y Oragutanes a Nueva Guinea y Australia. Los gorilas son los primates más grandes del planeta, siendo más robustos que el humano. Puede llegar a medir 1.75 metros y pesa 200 kilogramos. La apertura de sus brazos es de 2 a 2.75 metros. Como la mayoría de primates, poseen 5 dedos en manos y pies. Las extremidades anteriores son mucho más largas que las posteriores. Su nariz y boca son anchas. Sus labios son gruesos y menos móviles, más parecidos a los de los humanos. Sus orejas son pequeñas. Su pelo es liso, bastante largo y lanoso. Los gorilas cambian la expresión de su cara para mostrar sus sentimientos. Y pertenecen al reino animalía, al filo encordata, a la clase mamalia, al orden primates, la familia homonidae, al género gorilla. Los gorilas son herbívoros y se alimentan de ramas, frutas y hojas. Pasan un tercio del día comiendo y buscando alimento. Los gorilas se encuentran principalmente en África, pero viven en un área muy diversa. El río constituye una barrera natural entre ambas especies de gorilas. El que dicho sea de paso, son animales que no saben nadar. El mono aullador, también conocido como aullador negro, un aullador dorado, un aullador pardo, mono congo o zaraguato pardo o zaraguato de manto. Vive en grupos de alrededor de 20 individuos, pero generalmente se congrega en grupos pequeños. Los machos y las hembras abandonan sus grupos natales al alcanzar la madurez sexual. Es una especie grande de entre los monos del Nuevo Mundo. Mide entre 44 y 59 centímetros. Su cola mide entre 54 y 79 centímetros. Los machos tienen un peso promedio de 7.5 kilogramos y las hembras de 6.3 kilogramos. El mono aullador pertenece al reino animalía, al filum cordata, a su filum vertebrata, la clase mamalia, al orden primates, a la familia Atelire. Su dieta se distribuye en similar proporción entre hojas y frutas. En Colombia, estableció que los componentes de la dieta fueron del 52.3% de frutos, 35.5% de hojas, 9% de raíces, 2.6% de otros componentes vegetales y solo el 0.8% de otros recursos alimenticios. Esta especie habita en la mayor parte de América Central, al noreste de América del Sur. En México, se encuentra en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Guatemala, en el departamento de Chiquimula. Honduras, en todo el país, exceptuando algunas zonas en la frontera con El Salvador. Nicaragua, en todo el país. Costa Rica, en todo el país, exceptuando la isla del Coco. Panamá, en todo el país. En Colombia, departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquía, etcétera. Ecuador, todas las provincias costeras, Esmeralda, Manaví, Santa Elena, Guayas, Osuai, el Loro y los Ríos. En Perú, en los departamentos de Tumbes y Piura, cada especie ocupa regiones particulares. El chimpancé, poco más bajo que el hombre, de brazos largos, pues las manos le llegan a las rodillas, cuando el animal está en posición vertical. Tiene cabeza grande, barba y cejas prominentes, nariz aplastada, y todo el cuerpo cubierto de pelo de color pardo negruzco. Son capaces de levantarse y caminar erguido. También son capaces de moverse, saltando de rama en rama por los árboles, donde obtienen mayor parte de sus alimentos. En posición erecta, los adultos miden entre 1 metro y 1.7 metros de estatura. La gestación del chimpancé dura 8 meses. Las crías son destetadas aproximadamente a la edad de 3 años, pero generalmente mantienen una relación cercana con su madre por varios años. El chimpancé pertenece al reino animalía, al filo cordata, al sufilum vertebrata, a la clase mamalia, al orden de los primates, al suborden a plurini, al género pan. Su dieta es principalmente vegetariana. Frutas, hojas, nueces, raíces, tubérculos, etc. Complementada por insectos y pequeñas presas, existen instancias de cacerías organizadas. Podemos encontrar chimpancés, las selvas tropicales y sábanas húmedas de África central y occidental, pero su hábitat ha sido drásticamente reducido en los últimos años por la deforestación. La mayoría de los chimpancés se encuentran en las zonas más cálidas de África, principalmente a lo largo la parte central y occidental. Los chimpancés son lentamente africanos, pues son oriundos del territorio de dicho continente.